de la región y el mundo a esta hora. Comenzamos con noticias de El Salvador que estrena nuevo presidente. El candidato presidencial de Gran Alianza para la Unidad Nacional, Gana Nayib Bukele, fue proclamado como presidente electo con 53.83% de los votos escrutados, tal y como indican los resultados, con 1,44,64% de las actas procesadas, según ha informado el presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Julio Olivo. Con 31,59% de los apoyos, llega Carlos Calleja, candidato de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista Arena. Se encuentra en segunda posición, seguido por el exministro de Exteriores, Hugo Martínez, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que cuenta con 13,76% de los votos. Junto a ellos está José Alvarado, del partido Vamos, que obtuvo 0,78% de los votos. Bukele necesitaba conseguir más de 50% de los votos este domingo para evitar una segunda vuelta presidencial, que estaba prevista para el 10 de marzo. Y así celebró Nayib Bukele, el candidato presidencial del partido Gana, ahora presidente electo de El Salvador, festejó su triunfo en las elecciones presidenciales de ese país. Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República de El Salvador en primera vuelta. Gracias, gracias a todos los salvadoreños, gracias a todos los que votaron por nuestra opción, gracias a todos los que salieron a votar independientemente de su preferencia partidaria, porque es una victoria del pueblo salvadoreño realmente. Hoy ganamos en primera vuelta e hicimos historia. Hemos sumado, hemos sumado más votos que ARENA y que el FMLN juntos. Quiero decir también que hemos pasado de la página de la posguerra. La guerra civil, que inició en los 80 y que terminó supuestamente en los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, continuó con la posguerra. Y vivimos gobernados por los dos partidos de la posguerra, el que representaba al bando de la derecha y el que representaba a la guerrilla. Este día, 3 de febrero de 2019, El Salvador ha pasado de la página de la posguerra. Y ahora podemos empezar a ver hacia el futuro. Bueno, y luego que el Tribunal Supremo Electoral anunciara los resultados de las elecciones presidenciales en El Salvador, miles de personas esperaron la llegada del candidato con mayor ventaja, Nayib Bukele, del partido político Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Los resultados de la elección rompieron con el bipartidismo, como lo estaba anunciando el ahora presidente electo del bipartidismo que el país centroamericano había tenido durante 37 años. Bukele había obtenido una ventaja con 53% de los votos. Luego de arribar a la plaza, en la que celebró con los simpatizantes del partido, Bukele dio un discurso en el que alentó a los ciudadanos a trabajar juntos para mejorar el futuro del país centroamericano. Bukele, de origen palestino, es una figura conocida a nivel nacional gracias a los tres años que pasó como jefe de gobierno de la capital salvadoreña, aunque su carrera política arrancó en 2012 como alcalde de una pequeña localidad de El Nuevo Cuscatlán. Bueno, y por otro lado, el candidato del partido Arena, Carlos Calleja, agradeció el apoyo de la ciudadanía y anunció que retomará sus funciones desde la empresa privada. Como alguien que respeta la institucionalidad de este país, reconocemos los resultados de esta elección y vamos a llamar al presidente electo para desearle la mejor suerte en los desafíos y los retos que enfrentamos para el bien de todos los salvadores. También quiero agradecer a Carmen Aida Lazo, una mujer increíble, que se salió de su zona de confort. Igualmente quiero agradecer a mi familia, en especial a mi esposa Andrea. Gracias, amor. Voy a regresar a mi trinchera, donde estaba antes, generando oportunidades, trabajando desde la empresa privada, pero también en lo social, con la fundación, para apoyar el desarrollo económico y social de nuestro país. Y el ex canciller y candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, se mostró satisfecho con los resultados y la transparencia del proceso electoral de El Salvador. Respetamos las instituciones y respetamos también el veredicto del pueblo. Por lo tanto, somos respetuosos de lo que el pueblo ha dicho este día y reconocemos esos resultados como los resultados que el pueblo ha decidido dar en esta ocasión, este 3 de febrero, a nivel nacional. En cuarto lugar, queremos decir que esos resultados nos plantean muchos desafíos a todos los partidos políticos. Y ya hablaré del desafío que nos plantean como FMLN. Pero hemos asistido a una votación que, según las proyecciones, está por abajo del récord histórico y está por abajo del promedio histórico de las últimas votaciones presidenciales. Y ese es un mensaje que no solo está en este país, sino que está en el mundo. Y que todos los partidos tenemos que revisar y que todos los candidatos tenemos que revisar ese mensaje que el pueblo nos está mandando minuciosamente. Porque eso significa que más de la mitad o aproximadamente la mitad de los salvadoreños y salvadoreñas que podían ir a votar no acudieron a las urnas. Bueno, y José Alvarado del partido Vamos anunció que desde ya empezará a trabajar con vista a las elecciones presidenciales de 2021. Quiero agradecer a todos los equipos nacionales en todos los departamentos por el trabajo, el esfuerzo que han hecho. Gracias de parte de mi familia y del partido Vamos. y quiero dirigirme directamente a ustedes. El trabajo arduo que han hecho ha tenido un resultado. En estas elecciones hemos quedado como la cuarta fuerza. El 21 vamos con la segunda o la primera fuerza. Y el 24 vamos con todo. Así que quiero agradecerles de todo corazón el empeño, el trabajo y haber creído en esta visión de país que tuvimos. Y este resultado que no te ponga triste, sino que te diga hicimos mucho y espero que lo podamos el 21 consolidar en una forma más efectiva. Gracias de todo corazón a ti que te sumaste. Bueno, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, felicitó al presidente electo Nayib Bukele y le deseó éxitos. Felicito al presidente electo Nayib Bukele y le deseó éxitos. Esto lo escribió el mandatario del FMLN en un breve mensaje en sus redes sociales. Añadió que el pueblo ha conocido de manera oportuna y transparente los resultados oficiales de las elecciones presentadas por el Tribunal Supremo Electoral. La irrupción de Bukele, exalcalde de San Salvador en el escenario político, brinda la primera oportunidad de romper el turnismo que ha llevado a Arena a gobernar durante 20 años de forma ininterrumpida desde 1989 y al FMLN a hacerlo en la última década.